...en este bonito, en amor a la Santísima Virgen de Chapi ¿Dónde están los enamorados? ¡Los enamorados! ¡Amor de colegiadas! ¡Chicas lindas! ¡Hermosas! ¡Hermosas! ¡No, no, no! ¡No puedo juzgarte! ¡Inocente, colegiada! ¡Tengo miedo a amarte! ¡Jovecita, colegiada! ¡Tengo miedo a amarte! ¡Sí, sí, sí! ¡Fueremos un chico! ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí! ¡Quieres la tuya! ¡Que me amas, si me quieres! ¡Tienes que confundirme! ¡Morosa! ¡Que estoy confundida, confundido, 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 confundido! ¡Laducción y lucha! ¡Lucha, producciones! ¡Morosa! No puedo quererte, no puedo amarte Soy colegiana, chivalita, mi papá se llega Decís y si, seremos amigos Decís y si, seremos amigos Y si me amas, si me quieres, vienes con ti a creer Que soy joven, colegial, con mucho futuro, con mucho futuro Por eso amigo yo te digo, que me encantas que soy joven Solo te pido que me quieras, como una amiga muy buena Por eso amigo yo te digo, que me encantas que soy joven Solo te pido que me quieras, como una amiga muy buena ¡Eso es mi amiga! ¡Venme con la puta! ¡Venme con la puta! ¡Venme con la puta! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, coaza! ¡Venme con la puta! ¡appa, rockita! ¡Lleva, que va, que va! ¡Lleva siempre! ¡Con el ami! ¡Venme con la puta! ¡Venme con la puta! ¡De arriba la mano y arriba! ¡Vamos! ¡De arriba la mano y arriba! ¡Eso! ¡Venme con esto! ¡El rejito! ¡Es el rejito el rejito! Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita ¿Dónde están las rus? ¿Dónde están las rus? ¿Dónde están las rus? Para el mensajito Y vamos saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Nos quedamos Los mensajitos Que nunca nos quedan Por el hielo de los andes Cuando miras a otra chica Mi corazón siente celos Otras chicas Lindas, hermosas, con aceitas Otras chicas Solteras Cuando miras a otra chica Mi corazón siente celos Cuando miras a otra chica Mi corazón siente celos Mira, mira, me solita Corazón ilusionado Mira, mira, me solita Por eso que nos quita Hasta la vuelta me matas Todos lloramos por ella Hasta la vuelta me matas Todos lloramos por ella De mis delantes juretas Que no querían a ella De mis delantes juretas De mis delantes juretas Así, así No lloramos por ella No lloramos por ella De mis delantes juretas No lloramos por ella No lloramos por ella De mis delantes juretas Que no querías a ella De mis delantes juretas Porque no vamos a vencer No porque me ves solita Conmigo vas a jugar Soy el día en adelante Conmigo vas a chagar No porque me ves solita Conmigo vas a jugar Yo soy el día en adelante Conmigo vas a chagar Toda la vida Toda la vida Toda la vida Arriba Coaza Acá Coaza, arriba Coaza, arriba Coaza, arriba Coaza, arriba Coaza, arriba Listas, chicas Y hermanas Coaza Coaza De corazón ¡Vamos, vamos, vamos! La familia Turmo La familia González La familia Mamani ¿Dónde está la familia Paco? ¿Dónde está Alfredo González? Alfredo de 19 ¿Dónde están los Alfredo? Los señores alferados Los señores alferados 2019 ¿Dónde están? Los nuevos alferados Los señores pasantes Para los señores pasantes Los alferados 2019 Alfredito González Una vuelta así Otra vuelta así Una vuelta así Otra vuelta así Internet C案 ¡Vamos!